Es que si rombo aquí, ¿qué tal hay vacío? Me la juego Sí, hay vacío, esa ya es la última ¿Es la última? Sí, deja Ah, puta madre Deja a ver si me encuentro un pico rápido Hijos de su pinche, ya llegaron Otros vatos Ya te vieron Y traen espadas Yo te protejo a puños, compañero Me va a matar Me va a matar este güey Ya me mató Hasta listo Shiftea, shiftea, shiftea Ya te mató Ah, no, puedes bajar, ¿eh? Espérate, espérate No sé dónde estás No, no piques hacia abajo No piques hacia abajo Es que si picas ese, ya te caes Creo que si picas y no te mueves Caes en un bloque Sí, sí, sí Pero no te tienes que mover de ahí Ah, no, espérate, espérate Sí o no Sí, tú píjate Tú píjate Pero te tienes que mover rápido a la derecha, ¿eh? ¿Cuál? ¿A la tuya? ¿A la tuya? ¿Dónde estás? No sé A ver a la... A la... Espérate ¿Pero le estoy a romper? ¿Movete hacia frente? ¡Ah! Kokú es un puto pendejo y ahora wey Mira, míralo Yo no veo, Kokú No veo un Stig ¿Listo? Ahora sí, compañero Este wey, este wey que? Este wey que? No mames, me esta perci... Me van a matar Yo estoy en lava No mames, chiquito mas cagado Ya lo viste este wey? Matalo Mata Mata Ah no Matalo Yo estoy aqui adentro aqui, aqui adentro hay bastantes locos Pero pues yo no puedo Tengo armador para ti Espera necesito comida, si no voy a morir tengo dos y medio Hay que ir para hacer pan, hay que ir para hacer pan Pero mata a ese wey Como lo va a matar si tengo dos y medio de corazón A ver te voy A ver te voy, a ver te voy Deja porque no tengo panes Deja que lo encierran obsidiana Mejor Yera donde estas? Espera espera, lo pueden cerrar Pero donde esta ese tipo? Ah ya lo vi Ah esta en la puerta no? Puta madre me salio otro wey aqui arriba Bájate bájate Este Pues nada mas Ya lo mataste? Donde estas? Donde estas? Ah ya mira Te voy a dar la mitad de pan Y esto y esto Esto Y esto Yo creo que hay que matar este wey para que Ah no Como lo llamamos? Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Juanito Si digo El pedo Es que no tenemos pico para picar el pinche diaman Tampoco tenemos bloques Así que Yo si tengo bloques O que es? Es bloques Subamos para el centro Ah Yo tengo un arco No te vayas a caer wey Correle wey Correle wey Correle wey Correle wey Correle wey Correle Correle Yo me gilo wey Yo me gilo Ahí wey Allá Allá Puta madre que he bugueado Yes yes Aguas Aguas Hasta para tras Hasta para tras Correle Pásate para acá rápido Hala Vámonos rápido por los demás bloques Ey Al centro Uy casi Casi muero en obsidiana Oye no puedo poner nada Ayuda Hugo Como te saco de ahí? No se Es que si rombo aquí Que tal que hay vacío Me la juego Si hay vacío Este ya es la última Es la última No? Si Deja Ah puta madre Deja a ver si encuentro un pico rápido antes Hijos de su pinche Ya llegaron nuestros platos wey Ya te vieron y traen espadas eh Guovos Yo te protejo a puños compañero Yo te protejo a puños Me va a matar Me va a matar Me va a matar este wey Ya me mato Está listo Shiftea 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 pero te tienes que mover rápido a la derecha ¿cuál? ¿a la tuya? ¿a dónde estás? a ver a la te voy a romper muévete hacia el frente ¿qué haces compañero? ¿se puede elegir? vamos a elegirle el constructor porque nos va a hacer falta hay que buscar los biches bloquecitos para que no nos perdamos ¿quieres yo voy haciendo el puente hacia atrás? yo tengo armadura y bow, bow, dos bows compañero de consigo necesito un pico no tengo pico tengo obsidia otro que diamante deja ver si voy por aquí tengo un chingo de madres ya solo son seis demás demás ah, tengo un arco encantado un arco más uy, igual un arco más cabrón, wey a ver, vamos a ver pinche de esquina, wey vamos a... una pala tengo un bloque de iron de iron ala esta pala no man ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿cuéntame compañero? cuéntame poder 5, filo 5, eficiencia 5, empuje de flecha 2, irrumpibilidad 3, juego 1, infinito... no, 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 no... me había quedado las amadres como ahorita te encerro Tengo un bloque de diamante Tengo un bloque de diamante Si yo también tengo uno Pero necesitamos un pico Hola No No Hola Hola Que pedo Estas interrumpiendo una pinche grabacion wey No mames Lo siento wey Hola Que pedo morro La madre están interrumpiendo una pinche grabacion wey No mames Eso no es una pinche falta de respeto Y eso nos falta un tipo Dos corazones Si la podemos ganar Si la podemos ganar Ok en el ruidero Si es grabando No mames Estoy viendo el stream de Hugo wey Justo en la ultima en donde me quedas tirando Hay un pollo ahi No pues entonces si déjalo No pues entonces si déjalo Yo digo que ya ganamos esta por default Chema No espérate Abajo hay una barrita ahí te salga un mensaje mío Ah Chema hay que idiotas estamos Chema Hay que ir a esa isla a coger la madera Hay que ir a esa isla a coger la madera Aguas Cállese pinche niño caca Cállese Cállese niño caca A la verga perro Cállese Hijo de pinche madre Hijo de puta madre Cállese pinche niño caca No mames Ya Dale Chema Dale Chema dale dale tu puedes wey tu puedes Ese infinito es cerco Cerco te da poder Eso 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 pinche putazote que le diste wey Cállese compañero ganaste Me sale home desconocido Cállese 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 pinches niños cállese Cállese toda la verga ¿Quieres que este wey entre o no? Ehh gané Ehh 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 Gracias por ver el video.